Bienvenidos a Maggi Cocina, hoy vamos a preparar costilla de puerco en salsa de chile guajillo, muy fácil, te invito a ver el paso a paso, quedan deliciosas. Lo primero que haremos es agregar nuestra carne, un trozo de cebolla y cinco dientes de ajo. Estoy preparando seis libras de costillas, se escucha mucho pero es poco porque las costillas son huesito. Y bueno ya la tenemos aquí en nuestra olla, cuando empieza a dar los primeros hervores, empieza a ebullir, suelta esta espumita negra, es sangre que tiene nuestra carne. Les recomiendo retirarla para que quede la carne limpia y el caldillo también quede limpiecito para este usarlo también cuando licuemos. Así que les recomiendo quitarle la espumita. Vamos a lavar primeramente diez chiles guajillos y un chile puya, lo vamos a lavar perfectamente bien en nuestro zinc antes de ponerlos a asar. Este proceso lo pueden hacer asado o lo pueden hacer hervido. Les recomiendo asado porque suelta mejor sabor la salsa, una vez que lo asas queda oliendo más rico y sabe más delicioso cuando asas los chiles. Entonces, que si los pones a hervir, así que bueno para esta cantidad que voy a preparar de seis libras de costillitas de puerco, vamos a usar diez chiles guajillos y un chile puya. Solamente para darle el sabor, este chile delgadito es el puya. Y vamos a usar cuatro jitomates, un trozo de cebolla y cuatro dientes de ajo grandes, los dientes de ajo y un cuartito de cebolla. Vamos a poner a asar todo perfectamente bien, cuidando de que no se nos quemen los chiles porque si estos se queman se va a amargar la salsa. Queda deliciosa y el motivo que agregamos los jitomates, una le da más color y la otra es que si los chiles guajillos pican, el jitomate le mitiga el picor. Si no comen picoso, les recomiendo agregar jitomates. Y bueno, por aquí vamos a agregar nuestros chiles al vaso de la licuadora. Los jitomates los vamos a dejar que se hacen bien y retirarle la piel a los jitomates ya que estén bien asaditos. Y bueno, por aquí también vamos a usar caldillo de nuestras costillitas en el que se están cociendo las costillas de puerco para estarlo poniendo en el vaso de la licuadora y se hidraten los chiles con este caldillo. Le da más sabor si lo cambias por el agua, la verdad es que le quita sabor a tu comida. Y bueno, por aquí vamos a echarle cuatro tazas de agua o un litro de agua para esta cantidad que vamos a estar licuando, procurando que los chiles queden sumergidos en el caldillo para que se hidraten perfectamente bien y a la hora de licuar se licúen bien. Por aquí tenemos los condimentos, un cuarto de comino, un trozo de cebolla, cuatro dientes de ajo, los dos asados, la cebolla y el ajo. Un cuarto de pimienta negra, de cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de orégano. Agregamos todo al vaso de la licuadora para que todo se mezcle, ya los chiles están hidratados. Este es el momento perfecto ya que se le está consumiendo el agua a las costillas, agregarle la sal, siento que la agarra mucho mejor la sal y quedan más ricas nuestras costillas. A mí me gusta echarla en este momento la sal, salar nuestras costillitas y bueno ya por aquí la estamos moviendo para que se alcance todas las costillitas la sal. Y bueno vamos a licuar nuestra mezcla, nuestros chiles guajillo, jitomate y todos los condimentos. Esto queda riquísimo. Si tienes los condimentos en bolitas es mucho mejor, da aún mucho más sabor. Bueno por aquí tenemos nuestra cazuela que vamos a estar usando. Vamos a agregar un chorrito de aceite, no abusar porque las costillas sueltan demasiada, manteca. Y bueno vamos a poner a sofreír, así a dorar nuestras costillitas. Si pueden ver mis costillas están muy batiditas, lo que pasa que yo me da miedito la carne de puerco y la dejo hasta que se bata bien, bien cocidita. Prefiero que esté así como batidita a que esté cruda. Así que ahí depende de ustedes, si les gusta que se ablande bien la carnita, déjenla mucho tiempo. Si no denle una hora y media, máximo dos horas. Y bueno ya por aquí se está dorando nuestras costillitas de puerco. Y vamos a agregar nuestra mezcla. Vamos a pasarla por el colador, ya que están nuestras costillas totalmente doraditas. Agregamos nuestra salsita y ya nuestro guiso casi está listo. Queda delicioso y nada picoso porque nuestros jitomates calman el picor del chile guajillo. Así que queda riquísima esta salsa. Después de que agreguemos toda nuestra salsa, vamos a tratar de que las costillitas se empapen con la salsa que agregamos. Perfectamente bien, que se hidraten muy bien con la salsita y las vamos a cubrir. Vamos a dejarla 10 minutos como máximo para que también nuestra salsa agarre color, se cosa perfectamente bien. Nuestra carne ya está bien cocidita, así que esa ya no necesita más tiempo. Les recomiendo agregar más sal para salar la salsa, porque recuerden que la carne ya la sazonamos. Así que la sal que agregamos es al gusto. Bueno por aquí ya pasaron los 10 minutos y este guiso ya está listísimo. Esto huele delicioso, les va a fascinar. Espero que le den me gusta a este video, compartan este video, es de grande ayuda. Y les va a fascinar hacerlos de esta forma, quedó delicioso. La carne suavecita, la salsa no está nada picosa. Y si la quieren picosa, quiten jitomates y nada más agreguen más chiles guajillos. Bueno por aquí está en esta presentación, con un delicioso arroz y queso fresco. Y esto quedó delicioso. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, bendiciones.